Carreta premeditada por Roberto Zavaraim. En todos los corrillos, reuniones y conversaciones hay un tema común. Todo el mundo anhela que se nos aparezca un Bukele que imponga la ley para que recuperemos la perdida coherencia. Pero como también dicen que El Salvador es un país muy pequeño y fácil de controlar y que es más complejo el manejo con los numerosos clanes subversivos y economía del narcotráfico, piden entonces que se aparezca un Bukele conocedor de los temas macroeconómicos que aplique la mano dura y ponga en práctica las medidas de austeridad y sensatez que enderecen el rumbo empobrecedor que trae el país. Y como son ilusos anhelos propios de enero, mes del optimismo y de los buenos propósitos, los más dicen que debemos buscar alguien que reúna las dos condiciones. Una mezcla de los dos mandatarios para que aplique ambas políticas. Carreta. La gente no comulga con Vargas Lleras ni con la Senadora Cabal por demasiado firmes. El Partido Conservador perdió la vocación de poder. El país no entiende la amenaza. Todos, tanto gremios como empresarios, algunos partidos políticos y demasiados congresistas lucen pusilánimes, esperando quién sabe qué. No hay unidad en oponerse. No visualizan el problema, ni siquiera ahora, con lo que está ocurriendo en Ecuador. ¿Qué está en llamas? Una debacle que comenzó con Correa. Tal como aquí comenzó con Juan Manuel Santos, autor intelectual y material de todos los desastres que hoy sufrimos. En Ecuador están terminando. Novoa es un duro y no se va a dejar arredrar por los malandros. Ya Correa está por fuera y aunque se mueva incitando al desorden, su influencia no da para tanto. Por el contrario, aquí apenas comenzamos. Santos está aquí y aunque tras bandalinas, es un peligro. Y Petro, pese a su aparente torpeza y sus sospechosas ausencias, está en lo que está. Su verdadero propósito, es eternizarse en el poder. Son demasiados los que opinan que es un plan inaplicable en este país con fuertes instituciones. Y muy pocos son los que están interpretando adecuadamente las señales. La carreta está fríamente calculada. Es carreta que ande fortaleciendo al Pacto Histórico. Es carreta que esté preparando la senadora Pizarro como candidata presidencial para 2026. Es carreta que tenga a Gustavo Bolívar en la fila de prevenidos. Es carreta que muestre señales de aconductamiento cuando convoca a destacados empresarios. Es carreta que negociará votos en el Congreso. Todos son cortinas de uno para cubrir su verdadera intención. Lo entregará al poder sometiéndose a una incierta, aunque supuestamente amañada elección apoyada por amplios y generosos subsidios, a las cuentas de energía y por prebendas a los malandros. No busca lecciones. Lo que busca es continuar en el poder, el mismo, en su propia persona, alimentando a su propio ego y lo pretende hacer como fuere. Para eso está minando las fuerzas armadas. Para eso está favoreciendo la milicianización. Para eso está fortaleciendo a los grupos subversivos. Para eso está instrumentalizando a los más fuertes sindicatos. La gente no parece percibirlo. El Congreso y los gremios no lo ven. Y cuando sientan el trueno será tarde. Ya el rayo habrá caído.